Yo me encuentro con un jugador, exjugador, muy querido por todos los dominicanos que ahora tenemos el placer de tener como parte de nuestras oficinas de operaciones. Me encuentro junto, José Bautista, ¿cómo te encuentras? Muy bien, contento de estar aquí, agradecido por la oportunidad y emocionado por añadir a la causa roja. Te tengo una pregunta, el año pasado estabas como miembro o parte del equipo olímpico dominicano en los Juegos de Tokio 2020, ganaron medalla de Boronso, un año después eres parte de la oficina como asesor especial del gerente general Luis Rojas. ¿Cómo te ha ido en esa transición de una función a otra? Muy bien, me han dado una tremenda bienvenida, me han acogido muy bien al equipo y como te dije, contento de estar aquí, la transición hasta ahora va muy bien. Como asesor especial, ya te ha tocado estar en varias reuniones y viendo un reconstruir del equipo que han hecho varios cambios durante la temporada muerta. Específicamente dos jugadores que ahora son parte de este equipo, como lo son Starling Castro y Jordani Valdespín. ¿Qué nos puedes hablar del escogido y lo que trae esta temporada? Una buena mezcla de jugadores, veteranos y jóvenes, pero también muchos jugadores que necesitan jugar, que quieren jugar y que tienen situaciones particulares donde ya van a aportar mucho al equipo la temporada completa. ¿Cómo es la vida de un asesor especial? Para ver, el que no está enterado, ¿cómo es? Bueno, como tú dices, formar parte de muchas reuniones, estar empapado ya en todos los datos personales de los muchachos, de la situación del equipo, la salud y aportar un granito de arena todos los días, ya trayendo la perspectiva de un exjugador que no tiene mucho que sea retirado. ¡Gracias!